hola este mi hermosa bendiciones que dios les bendiga que estoy compartiendo con ustedes un vídeo de cómo hacer un canasta tú misma entonces esto tú tienes que buscar una cuerda en un tipo o más económica en la tienda de la tri que la están vendiendo también y una piedrecita de la dola tri y un molde de hacer bizcocho ok torta como lo digan en tu país o donde tú estés no aquí pues esta fue la que yo creé para mi cocina me gusta estilo campo así entonces yo la creé y puede para organizar estas pequeñas cositas en la cocina y tenerla organizada este lugar ya que tengo una cocina pequeña y tengo que saber utilizar el espacio que tengo no y a la vez que se vea bien y yo me encuentro que quedó muy bonito y a mi esposo también le agradó y le gustó mucho y pues quería compartir con ustedes a ver que se le gusta esta idea para que tú puedas organizar tu cocina en la manera de estilo campo está de una manera y económica bueno espero le agrade y me con su dedito arriba y también en comentarios lo agradezco mucho que dios lo bendiga de una manera especial y pronto estaré haciendo otros vídeos esperando que sean de tu agrado de el baño o la cocina pero toma eso toma tiempo para poder preparar el número usted de cada uno de ustedes bueno que dios lo bendiga cuídense y hasta pronto papay